Dos latinos fueron acribillados a balazos dentro de un vehículo en la ciudad de Inglewood. Cris Monarres está en el epicentro de la noticia y nos dice más detalles. Según vecinos, parece que se trató de un asalto frustrado, pero ¿qué es lo que dice la policía, Cris? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las autoridades se mantienen sumamente herméticas en torno a las investigaciones, pero de acuerdo a vecinos, este es un caso donde un hombre se defendió de un par de ladrones a sangre y fuego. La balacera se escuchó en la madrugada y de inmediato los residentes llamaron al 911. Cuando llegaron nuestros oficiales y encontraron a dos individuales que estaban muertos. Los cuerpos y mira estaban en un vehículo blanco detenido a media calle. De inmediato la zona fue acordonada por la policía de Inglewood. Al lugar llegó el puesto de comando móvil acompañado por un numeroso equipo de detectives que miraban la banqueta en busca de pistas. Los triángulos que marcaban la evidencia casi acompletaban el abecedario. Vecinos, por su parte, aseguraban que fue un asalto frustrado, que el dueño de la casa se defendió a balazos, versión no confirmada por las autoridades. Porque le robaron al señor y el señor se defendió. Ya estando allí, pues le robaron. Los hechos ocurrieron en la cuadra 3600 de la calle 107. Residentes reaccionaron preocupados ante el suceso sangriento. Me preocupa porque, pues, porque pienso que ya es una zona tranquila, pero, pues, ya ven. Las autoridades que describieron a los fallecidos como dos hombres hispanos de entre 20 a 30 años de edad, la identidad es algo que no será divulgado hasta dar aviso a familiares. La policía buscaba cámaras de vigilancia por toda la cuadra para resolver este acertijo. La balacera, dicen, pudo ser mayor ante el riesgo de una bala perdida y la cantidad de niños con familias en el lugar. De los dos lados hay gente buena y tiene todo. De los dos lados hay niños viviendo. Y, pues, también, en una área buena no se quiere ver esas cosas que suceden. Eso preocupa a la gente. Bueno, ya hace unos minutos los cuerpos fueron retirados del lugar. Las autoridades continúan investigando para deslindar responsabilidades. Es todo por mi parte. Desde Inglewood, Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.